hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del león de las cavernas pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos león de las cavernas que su nombre científico es pantera leo espelaya también llamado león europeo de las cavernas o león eurasiático de las cavernas es una subespecie extinta de león que habitó en europa en el plestioceno del período cuaternario al igual que el león americano también considerado subespecie de león ha sido clasificado en cierta circunstancia como una especie diferente del género pantera algunos análisis del cráneo sugirieron que su morfología estaba más emparentada con la de los tigres por lo que sería pantera tigris espelaria sin embargo la investigación genética reciente muestra que estaba más cercanamente relacionado con los leones actuales que a cualquier otro de los félidos modernos se cree que el león de las cavernas se evolucionó a partir de otra subespecie de león una que habitó en europa hace unos 700 mil años era el león primitivo de las cavernas pantera leo fácil este león era tan grande como el león americano y de nuevo los invito a suscribirse de esta forma que verían mucho el canal ya su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo la evidencia genética indica que este linaje fue aislado de leones existentes después de su dispersión a europa el león de las cavernas vivió entre hace 370 mil y 10 mil años durante el pleistoceno al parecer se extinguió unos 12 mil 500 años atrás tanto el león americano como el león de las cavernas parecen ser primos o más bien hasta hermanos fue un félido de gran tamaño siendo hasta un 10% más grande que los leones actuales sin embargo era de menor tamaño que el león primitivo de las cavernas y el león americano el esqueleto de un macho adulto que fue encontrado en 1985 cerca de sierdorf alemania tenía una altura a los hombros de cerca de 1.2 metros y una longitud de cabeza a cuerpo de 2.1 metros sin la cola pero éste ni ha sido el espécimen de mayor tamaño que ha sido encontrado según algunos dibujos de arte rupestre sugiere que no tenía una melena tan prominente poseía unas orejas redondeadas con las que terminaban con un mechón de pelo y que se divisaban muy poco algunas manchas y rayas y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción hasta el próximo vídeo bye